qué tal amigo youtube bienvenido a mi canal buscando oro historias más hoy vamos a analizar la ruta del oro en el río no se pierdan el vídeo qué tal nuevamente bienvenido a mi canal buscando oro historias más un amigo me escribió y me pidió que grabara un vídeo explicando cuál es la ruta del oro en el río y yo dije que basado a mi conocimiento le iba a explicar a él cuál es la ruta que el oro recorre en el río en esta gráfica tengamos un río mal dibujado obviamente porque yo no sé dibujar no es una culebra no vayan a pensar aquí va dejando el río lo que son barça de arena toda esta que están aquí el río va dejando de un lado y después de otro lado y así va recorriendo camino hacia abajo la ruta del oro siempre va a ser la más corta y por qué porque el oro pesa 19 veces más que el agua por tal razón el oro va a recorrer esta ruta hacia aquí hacia aquí por aquí por aquí y así va sucesivamente se puede quedar aquí y durar quién sabe cien doscientos años meses y después se va a ir dependiendo de ahí y se va aquí y aquí y así se va acumulando en lo que son esa barça de arena porque porque aquí cuando el río crece pierde la velocidad y ahí el el oro hace un descanso aquí también en toda la curva el agua va pidiendo velocidad cuando crece un poco y por eso que se acumulan esa pequeña barça de arena que incluso tienen hasta metros de profundidad guatamada y ahí el oro aprovecha y diría yo que hace como un descanso cuando crece el río muchas veces se sale de esta barça pero se queda aquí y así yo estoy hablando del oro que es un poquito más pesado el oro fino no se sabe cuál es la ruta porque cualquier corriente de agua lo mueve es decir y se puede quedar en en cualquier lugar no en cualquier lugar exactamente pero si se queda en lo que son la pequeña barça de arena que van apareciendo por eso hay muchas personas que me preguntan a mí y qué lugar y aquel lugar haya un callo y en qué lugar es que yo tengo que ir con este vídeo le estoy explicando a usted cuál es la zona exacta que usted tiene que ir a buscar siempre como lo explicado anteriormente el río hay un lado que va dejando arena y otro no y muchas veces si en este lugar en este lado deja aquí no pero a veces aquí deja y en el otro lado no y así sucesivamente va recorriendo el río va ahora bien si yo voy a buscar aquí y muchas veces no aparece oro no quiere decir que yo lo estoy haciendo mal muchas veces eso significa que en ese río no hay oro porque no en todos los ríos hay oro ni en todo el arroyo hay oro hay personas que tienen que saber de eso los buscadores de oro tengamos que saber eso yo principalmente quizá ido a lugares que no he encontrado al río que no he encontrado y he hecho muchas pruebas pero he llegado a la conclusión de que en ese río no hay oro espero que este vídeo le haya gustado no se olviden de darle like de comentar y nos vemos en otro vídeo más de buscando oro historia y más